Bueno, en lo que se respecta a la segunda fase, nos hemos comprometido a que en el segundo cuatrimestre haya por lo menos una incorporación parcial. Lo que va a estar más avanzado son todos los despachos de profesores. Sabéis que hasta ahora hemos estado trabajando en seminarios y tutorías y el profesorado ha estado de alguna manera apiñado en esa primera fase y hemos exigido ese esfuerzo al profesorado. Lo que la empresa constructora y la coordinación desde el vicerrector de infraestructuras nos asegura es que podremos incorporarnos progresivamente en el segundo cuatrimestre de este año. Es probable que algunas de las infraestructuras que necesitamos se retrasen para que podamos inaugurarlas a comienzos del curso 2019-2020, pero el compromiso que había por parte del rectorado de incorporarnos al menos a los despachos y el poder acabar parte de las instalaciones de la segunda fase será seguro en el segundo cuatrimestre de este mismo curso. Gracias.